Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición de su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en el Centro Cardenal Chessy en Roma, en Italia, y tengo hoy día un invitado muy especial. Es el padre Hans Solner, sacerdote jesuita de la Universidad Gregoriana. Para aquellos que han seguido los programas cara a cara desde hace algún tiempo, recordarán al padre Solner porque él es la figura preeminente en la Iglesia Católica para la prevención de los abusos de menores. Y antes de la pandemia tuvimos dos entrevistas consecutivas para hablar de esta compleja situación en la Iglesia. Y hoy lo tenemos de nuevo como invitado para actualizarnos sobre los esfuerzos que la Iglesia está realizando para prevenir el abuso de menores. Padre Solner, bienvenido al programa. Muchas gracias a usted. Gracias por haber aceptado la invitación. Un placer. Padre, desde que nosotros hablamos poco antes de la pandemia, en la entrevista que tuvimos ahí en la raza de WTN, usted había hablado de algunos cambios que se venían. Desde entonces hemos tenido el documento Voz Estis del Santo Padre. Ha habido un cambio importante en el Instituto en la Gregoriana, que ahora tiene un nuevo nombre y tiene una nueva autoridad. Háblenos un poco de estos pasos nuevos y, ¿qué importancia tiene? Bueno, las cosas más importantes fueron, obviamente, los cambiamientos en la legislación de la Iglesia con respecto a la denuncia de abusos y a la denuncia de la negligencia en el tratamiento de acusaciones de abuso. Es decir, con este moto propio, una ley mundial para la Iglesia católica entera, el Papa ha promulgado una ley con la cual es posible denunciar un obispo o un superior religioso o cualquier persona dentro de la Iglesia que no ha seguido las leyes, las normas de la Iglesia misma con respecto al tratamiento de acusaciones de abuso por negligencia, por una cosa que se podría decir el cubrimiento de estos casos. Y tuvimos una serie de obispos en el mundo, particularmente, por ejemplo, en Polonia, que se demitieron porque no estaban siguiendo las normas, los procesos necesarios en el tratamiento de acusaciones. Otras cosas que el Papa ha cambiado, por ejemplo, fue la edad punible por lo que se llama en el mundo científico la divulgación, la diseminación de imágenes pornográficas de niñas, niños y adolescentes. Antes, hasta el día 19 de diciembre de 2019, esta edad fue de 14 años y después un decreto personal del Papa, esta edad fue aumentada a 18 años, como en todo el mundo, en las legislaciones estatales ha sido el caso desde hace años. Más, hay otro decreto del Papa del mismo día con el cual ha abolido la aplicación del secreto pontificio a documentos, archivos en proceso de la Iglesia Católica con respecto a la condivisión, a compartir con las autoridades estatales. Es decir, si un magistrado, una autoridad estatal, por vía oficial, pide documentos de parte de la Iglesia, con respecto a estos casos, ningún superior religioso, ningún obispo puede negar el acceso a estos documentos. Esos fueron los cambiamientos más importantes por parte de la legislación eclesial. ¿Cuál ha sido el significado de la creación de este, o en realidad la ampliación del Instituto al interior de la Universidad Gregoriana, que ahora lleva el nombre de Instituto Antropológico? ¿Por qué este término que conlleva y qué significa para usted, como su presidente, respecto de las acciones que se pueden realizar mundialmente para prevenir los abusos? Bueno, este cambiamiento fue el resultado de una reflexión que llevamos desde hace cuatro o cinco años atrás. Primero, porque nos dimos cuenta que no podemos limitarnos en el tratamiento de casos de abusos contra menores de edad. En los últimos cinco años, con el iniciar del movimiento Me Too en el cinema de Estados Unidos de América y otros lugares y otros sectores de la sociedad, el abuso de adultos, de adultos vulnerables y adultos en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, porque son empleados en compañías con respecto a sus superiores, a sus jefes en empresas, etc. Fue una primera pieza de reflexión para nosotros. Otra cosa fue en una rueda de prensa del Papa Benedicto, cuando habló del abuso cometido por sacerdotes contra religiosas en algunas partes del mundo. La tercera cosa fue la publicación del informe sobre el ex cardenal McCarrick, donde se habla del abuso sexual de parte del cardenal, o antiguo arzobispo de Washington, con respecto a seminaristas adultos. Todo eso y toda la discusión sobre el abuso de poder en general, el poder eclesial, pero también en otros sectores de la iglesia y de la sociedad, nos han llevado a la conclusión de que deberíamos ampliar la perspectiva con la cual hablamos del abuso, del abuso físico, psicológico, del abuso emotivo y, claramente, del abuso sexual, con respecto a menores y con respecto a adultos. Por eso, necesaria era un pensamiento con respecto al título, al nombre del Centro de Protección de Menores, como fue nuestro nombre hasta, efectivamente, el septiembre pasado, en 2020. Y la propuesta fue, en primer lugar, llamarlo un instituto de safeguarding, salvaguardia, pero es difícil traducir en otras lenguas y no se entiende inmediatamente lo que quiere decir, es decir, no solo la prevención del abuso, no solo prevenir y proteger menores o personas adultas, sino también la creación de un espacio seguro para estas personas, para toda la comunidad eclesial y todas las asociaciones, etcétera, las escuelas. Por eso, y por otra razón, optamos por el nombre de Antropología, Instituto de Antropología, en primer lugar, porque es una disciplina reconocida en el mundo académico, científico. Existen facultades, existen departamentos de Antropología, y siempre con un título adjunto para especificar lo que es el reto de este instituto académico. En nuestro caso, es estudios interdisciplinares para la dignidad humana y la protección de personas vulnerables, o el cuidado, más precisamente, el cuidado de personas vulnerables. Eso es nuestro reto, nuestra tarea específica, porque Antropología, ya dije que es una disciplina muy amplia que incluye todo el mundo académico, desde la historia hasta la sociología, hasta la psicología, hasta la teología, pueden entrar en disciplinas particulares, la filosofía, obviamente, de Antropología. Y nos da la perspectiva amplia para hablar de una realidad muy compleja, porque el abuso sexual no es solo un acto sexual, claramente tiene esta componente de realidad física, sexual, emocional, etc., pero tiene todavía también algunos rasgos de influjo de parte de la institución en la cual se consuma el abuso, la consideración jurídica, en nuestro caso también del derecho canónico, etc. Es decir, el abuso no podemos comprender si no lo vemos de diferentes angulaturas, de diferentes perspectivas. Lo que quiero añadir es que en los últimos dos años, con mucho menos viajes, etc., tuve el tiempo para leer más y escuchar también podcast de otro. En un particular podcast se habló de los diseños en las cabas de Francia, donde vivieron nuestros antenatos hace 90.000 años atrás. Y a la entrada de estas cabas hay diseños que demuestran genitales, y como una señal, si tú entras aquí, claramente sufrirás violencia sexual. Es una amenaza, claramente, que está a la entrada de eso. Es decir, sexualidad fue también en aquel tiempo una amenaza, fue una arma con la cual la gente que estaba dentro de la caba quería decir a sus enemigos, tú recibirás una punición a través de la sexualidad. Violencia y sexualidad ya en esta época del desarrollo humano estaban conectados. Es decir, al final, la sexualidad y la violencia hacen parte fundamental de nuestra vida humana desde el inicio y no podemos quitarlo simplemente con una ley ni con el comandamiento eclesial, porque están dentro de nuestros genes, de nuestra realidad de existencia desde el inicio. Es decir, tenemos que combatir la sexualidad violenta con toda una operación conjunta de distintas disciplinas académicas y solo en una perspectiva conjunta podemos comprender algo más de este fenómeno existencial de la humanidad entera. Padre, una de las cosas que he visto que ha estado aconteciendo incluso a pesar de la pandemia que ha limitado muchos viajes es que en distintas partes del mundo han comenzado a surgir organizaciones o individuos que quieren crear una cultura de salvaguardia, digamos así, o de este concepto mucho más amplio que va más allá de solamente prevenir, sino realmente crear un espacio seguro. ¿Cuáles son los grupos en la Iglesia que usted ha encontrado que son más sensibles y más interesados en llevar adelante este tema en la Iglesia? Bueno, en la Iglesia podemos decir con un cierto orgullo que hay en el mundo académico, en universidades católicas, en todo el mundo, una cierta sensibilidad muy crecida y muy efectiva también, que no se ve en otras partes y lamentablemente, obviamente, la razón principal es que como Iglesia católica tenemos que enfrentar este tema desde hace decenas atrás, pero hay también una respuesta, sobre todo en el mundo académico, del cual puedo decir que estamos conectados con nuestro Instituto de Antropología de la Gregoriana, estamos en contacto con la Universidad Católica de Australia, con la Universidad de Jesuitas en Chile, en Lima, Perú, en la Católica de la Universidad de Cracovia, el Centro de Formación Teológica en Pune, en India, la Universidad de Durham en Inglaterra, es decir, tenemos ya una red efectiva que propone también investigación científica sobre este tema, porque es necesario demostrar que en la Iglesia estamos siguiendo también también la estrada para conducir investigación interdisciplinaria e intercultural. Nosotros estamos dispuestos, pero también en una posición, bueno, única, porque la Iglesia católica existe en todo el mundo y podría prometer también algo para todo el mundo, porque lamentablemente, con tanta atención en la prensa, con tantas noticias feas sobre la Iglesia, nosotros estamos trabajando desde hace años también juntos en algo donde otras universidades, otros centros de investigación no se comprometen tanto como dije antes. Bueno, afuera hay muchas organizaciones en algunas partes del mundo, sobre todo tenemos que añadir donde el tema del abuso sexual está ya en el enfoque del grande público, pero también en un continente como el África, los jesuitas, la Conferencia de Provincias de Jesuitas han establecido una red de colaboradores y un programa de formación que, a mi parecer, es verdaderamente única, sobre todo si miramos a un continente entero. Hay muchas organizaciones chiquititas, muy entregadas, pero lo que falta es que en el mundo entero hay una coordinación y una colaboración efectiva. Por eso, lo que estamos haciendo en el mundo académico, creo que sea necesario también en lo que llamamos la salvaguardia efectiva, activa, de diócesis, de congregaciones religiosas, etc. Ahora, una cosa que está clara, padre, es que sobre los obispos cae una responsabilidad particular. La gran mayoría, la vasta mayoría de escándalos han sido falta de supervisión o encubrimiento. Y las recientes cifras que han estado saliendo en algunas diócesis norteamericanas, porque esta crisis, digamos, continúa saliendo, demuestra que los abusadores en muchas diócesis, los abusadores sexuales, los sacerdotes, no eran muchos, eran unos cuantos, pero brutalmente seriales, en el sentido que se permitió que estos sacerdotes abusaran una y otra y otra vez. Ahora hemos visto que con el documento Vosestis Lux Mundi, el documento que el Papa titula muy bien Ustedes son la luz del mundo, es un desafío a los obispos, porque les está diciendo, Ustedes tienen que ser la luz del mundo, no la causa de escándalos. Sin embargo, sigue habiendo un espíritu que a veces parece ser burocrático, donde un abuso sexual es visto como otro problema más episcopal, como, digamos, bueno, tengo que cerrar una parroquia, o tengo que vender un terreno. Es como si todo fuera puesto en el mismo nivel. ¿Cómo hacer despertar en los pastores la conciencia de que no todo es igual y aquello que involucra el bienestar de las almas es una prioridad y una urgencia? Bueno, es mi pregunta desde el inicio de mi trabajo en este campo, porque a mí no resulta fácil comprender por qué un pastor de almas, un pastor no solo de sacerdotes, sino de todas sus almas, de almas de su gente en su diócesis, es su tarea principal. Y debería volver toda su atención a la protección de estas almas, sea la protección de la fe, sea la promulgación de la fe, sea también la protección de los menores dentro de la familia, dentro del deporte y dentro de la iglesia misma. Por eso a mí resulta difícil y tengo que admitir, es muy triste y para mí es una pregunta también muy importante por nuestro trabajo, porque desanima esta dificultad, claramente una dificultad que va a defendir supuestamente la imagen de una iglesia que es una imagen que no corresponde a la realidad. Y mi pregunta principal es por qué nosotros como iglesia no estamos dispuestos a hacer como iglesia, no solo como individuales, lo que pedimos a cada uno, católico o católica, cuando vamos a confesarnos. Lo que pedimos a cada una persona creyente es el examen de conciencia, el arrepentimiento, la confesión clara de pecados y la reparación correspondiente. Si eso es el caso para cada una persona creyente en la confesión individual, ¿por qué no lo aplicamos a la iglesia como tal y también a los roles, los ministerios, las oficinas de la iglesia? Porque deberíamos naturalmente hacer un examen de conciencia. Con respecto a nuestra pregunta, nuestro tema es cuánto yo, obispo, yo provincial, yo general, yo vicario general, etc., he cumplido con lo que fue mi tarea principal, la protección de menores y la aplicación de las leyes de la iglesia misma. Examen de conciencia, donde no hizo lo que debería ser, bueno, arrepentimiento, sincero, confesión clara, no vaga, no disculpando a otros. Y, cuarto, recibir también la remisión de pecados con el prometer una reparación correspondiente al daño hecho. Veo esto como un desafío espiritual, en primer lugar. Bueno, humano, legislativo, jurídico, canónico, pero, en primer lugar, como dijo usted muy claramente, es también una herida espiritual en las personas que no pueden, las personas heridas sexualmente, emotivamente, una herida espiritual que impide de creer en Dios, de separarse, que conduce a la separación de la iglesia, de la comunidad, a luchar contra la iglesia. Bueno, eso lo vemos en muchas personas que no han recibido la escucha necesaria de parte de sus pastores. Bueno, en muchísimas partes del mundo, creo, no es un problema de abogados, etc. En primer lugar, es un problema de enfrentarse con la realidad de la iglesia que no corresponde al ideal que pensamos, que proclamamos, etc. Y, bueno, no somos ideales, no somos santos, y admitir esto parece muy difícil para nosotros. Si no, no entiendo por qué nos hace falta de admitir esta realidad. Lamentablemente, eso nos cuesta tantísimo, no solo en términos de plata, de dinero, sino en términos de, sobre todo, de confianza. Y, bueno, lo que vemos en los últimos años, en los últimos meses, en esta semana pasada, la gente no se fía más de una iglesia que no es capaz de admitir que hay gente, bueno, pocos, pero hay gente dentro de la iglesia, no solo religiosos, no solo clérigos, sino también laicos, pero algunas personas que representan la iglesia misma, es que han herido las personas más vulnerables que deberían ser más protegidas dentro de la iglesia. Admitir esto sería comprensible y sería, en cualquier manera, también aceptable para el gran público. Algunos enemigos de la iglesia no serán contentos nunca, pero la gran mayoría aceptaría un pedir disculpas. Pero hay una resistencia enorme contra este enfrentamiento con una realidad que no corresponde a la fechada demasiado bonita como dipinta en algunos libros teológicos y espirituales. Padre, volviendo de la pausa, me gustaría hablar de aquellas cosas que sí han progresado al interior de la cultura eclesial. Estoy con el padre Hans Solner. Este es su programa Cara a Cara. No se vaya, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara en EWTN y Radio Católica Mundial. Estoy aquí en Roma, en el Vaticano, conversando con el padre Hans Solner, la autoridad más importante en la prevención de abusos en la iglesia. Padre, usted con toda razón lamentaba ese misterio de la iniquidad que hace que muchas veces, hoy en día, a pesar de la cultura que existe, existen todavía autoridades en la iglesia que son tremendamente indiferentes a la tragedia de los abusos. Sin embargo, como periodista, yo he visto un cambio cultural en la proactividad de muchos obispos de inmediatamente establecer políticas de todo rango, desde la selección vocacional, digamos, ver que sean personas que realmente respondan al celo pastoral, hasta medidas y advertencias muy claras que funcionen en los ámbitos eclesiales, especialmente donde hay menores. ¿Cuáles son los avances que usted ha visto que son, digamos, más claros que de alguna manera significan un avance para la iglesia en este campo? Claramente tenemos avances, sin duda. Por ejemplo, casi todas las conferencias episcopales tienen sus directrices sobre la prevención y el tratamiento de acusaciones. Hay, como dijimos antes, cambiamiento en el nivel canónico, pero claramente eso es solo una parte de lo que tenemos que hacer. En muchísimas partes, la iglesia católica hace un trabajo tremendo tremendo en la formación de enseñantes de escuelas, de enseñantes en los asilos, en el kindergarten, en las universidades. Hay gente en las parroquias, en los centros de espiritualidad, de acción social, etc. Creo, yo, a mi parecer, la iglesia católica hace un trabajo enorme más que cada una otra organización en este mundo. Bueno, somos la organización más grande en todo el mundo, pero ya en el ámbito de la prevención, creo yo, ninguno hace más que nosotros. Repito, en el campo de la prevención, de la formación de personas que trabajan con niños, niñas, adolescentes. En las parroquias, las madres que preparan a la primera comunión, a la crésima, etc. Hay muchísimas iniciativas de este tipo y también hay muchos cambiamientos culturales de sensibilidad, de atención a este tema. Otra cosa muy importante, y ciertamente es la verdad lo que dijo, en la selección de candidatos y candidatas a la vida religiosa y al sacerdocio, al seminario diocesano, hay mucha más atención y hay en muchos lugares un involucramiento de psicólogas y de otras personas especialistas para ver cómo podemos podemos juzgar la idoneidad de una persona para entrar y prepararse al sacerdocio o a la vida religiosa. Bueno, otra cosa que está desarrollándose bastante es que hay una atención también en los medios de comunicación de parte de la iglesia, donde no hay más un silencio absoluto con respecto a estos casos, sino también una posibilidad de expresar y de hacer informes sobre lo que está haciéndose también en el campo de la prevención. Eso es muy necesario porque en el grande público ninguno toma conciencia del grandísimo trabajo que estamos haciendo en la prevención. Pero tengo que añadir aquí que, bueno, en la vida de sacerdotes, la preparación a la ordenación es una cosa muy importante que la congregación por el clero, de la cual soy consultor, está, bueno, repitiendo muchas veces la necesidad del acompañamiento espiritual, del acompañamiento también en el sector humano de la vida de una persona. Pero hay otro campo que es la formación continua después de la ordenación, que, como vemos desde las cifras de personas, sacerdotes que han abusado, es, bueno, el tiempo más peligroso porque un sacerdote abusador que abusa por primera vez a la edad de 40 años y eso es la edad media de un abusador, como sabemos, de muchos informes de los últimos años, no es uno que ha dejado el seminario hace dos años, tres años, es uno que ha trabajado 15 años, 10 años como capeñán, como párroco, como cura y a un cierto punto llega la dificultad de la soledad, del desanimo, del sobrecargo de trabajo, etcétera. Y a un cierto punto... es un tiempo de crisis, digamos. Claro que corresponde también a la edad media de una persona humana, a las 40 años, todo un cambiamiento físico, psicológico y también espiritual, porque mucha gente que ha dejado el seminario y ha sido ordenado sacerdote, continúa con la oración del previario, pero nada más. Y a veces la relación personalizada y íntima con el Señor no crece en la misma medida como todas las tareas, las oficinas crecen con la presión de trabajo, de atención, de nuevos desafíos, en el mundo económico, en el mundo de medios, en el mundo de la ciencia, etcétera. Y por eso sería muy importante puntar más en la formación continua y en la creación de un sacerdocio que se encuentra a casa con los hermanos sacerdotes de una diócesis o si hablamos de una congregación religiosa con los hermanos de la misma congregación. Eso es algo donde lo que hemos hecho debería continuar y debería ampliarse también en la vida real de un sacerdote en el mundo de hoy. Padre, hay muchas críticas a los descuidos que ha cometido la Iglesia en todo este proceso comprensible por las cosas que hemos hablado, pero creo que pocas veces se menciona el tema de la ley civil, la ley civil de los distintos países. En Estados Unidos, por ejemplo, como usted sabe por una razón de presión popular muchos estados en Estados Unidos han abierto ventanas a las leyes de prescripción. En algunos estados las han abierto más de una vez simplemente para que haya gente que pueda ponerle juicio a la Iglesia y si la Iglesia ha hecho mal, pues bien que le caiga. Pero, ¿no cree usted que la ley civil también debería revisarse porque cuando usted menciona, por ejemplo, el Me Too, el movimiento yo también de mujeres que han sido abusadas en circunstancias de trabajo, etcétera, que la ley civil también debería revisarse, por ejemplo, en el tiempo de prescripción, en muchos lugares la prescripción es muy corta, o sea, cuando ya se considera que ya no es un delito perseguible o punible. Desde el punto de vista de la ley civil, ¿qué avances cree usted que serían necesarios considerando todo lo que hemos aprendido en esta época desde las distintas disciplinas? ¿no? Bueno, el punto de despedida de esta pregunta es ¿cuándo empiezan las víctimas de hablar del abuso? Y de todos los informes científicos sabemos que víctimas empiezan de sacar estas cosas muy escondidas en sus almas desde 15, 20, 25 años y eso es claramente una de las razones por la que uno puede pedir de quitar la prescripción de toda manera. No creo que van a conseguir esto al menos en todos bueno, todas las partes de países hay el instituto de prescripción tal vez un crimen es excluido de eso es el asesinado eso por ejemplo en mi país en Alemania no tiene prescripción pero todos los otros crímenes tienen prescripción y eso es bueno al interno de la filosofía del derecho y del avance de las leyes en la sociedad civil fue ciertamente un suceso un éxito de obtener algo como un instituto de prescripción que abre la posibilidad que también una persona que ha sufrido puede avanzar la acusación pero hasta un cierto punto porque eso es la razón de la prescripción en las leyes civiles y también en las leyes eclesiales que a un cierto punto hay que decir bueno nada más ha avanzado el tiempo y no hay más posibilidad porque hay también la necesidad de una cierta paz jurídica bueno a mi parecer en algunos países sé que hay cambiamientos con un ampliamiento de este tiempo por ejemplo en Alemania en el 2010 hubo 10 años después de la edad de 18 años que uno podía denunciar el abuso sexual ahora son 30 años wow en la iglesia hubo un cambiamiento en el mismo año 2010 desde 10 años después de la edad de 18 hasta 20 ahora en la iglesia tenemos una posibilidad que es también una ventana que se podemos decir así una ventana que la congregación por la doctrina de la fe puede abrir en el caso de un abuso que ha sido cometido más de 20 años atrás que la congregación juzga como una cosa tan grave tan importante que puede llevar la prescripción y puede punir a un clérigo en este caso también después del que el tiempo de prescripción ha acabado y eso es una una discusión muy muy importante no creo que se van a quitar la prescripción como instituto a este con respecto a este crimen porque no no se aplica a otros crímenes uno podría decir ¿no? claro y por eso tengo la impresión que bueno hay gente que empuja por esta cosa pero no creo que van a lograr esto padre en la en la formación en el seminario la formación de los futuros sacerdotes existen temas específicos que ahora la iglesia solicita que se incluyan en el proceso de formación ¿cuáles son esos? y hay alguno que a usted le gustaría haber añadido en el proceso de formación de los sacerdotes bueno los documentos pontificios los documentos de la congregación por el clero son muy claros dice en pastores de abobobis en el 1992 San Juan Pablo II no es un psicólogo es el santo padre Juan Pablo II ya en el 30 años atrás dice literalmente la formación humana es la base de toda la formación sacerdotal bueno ¿qué es la formación humana? es todo lo que se refiere a las relaciones humanas el aspecto emotivo emocional la pregunta de cómo tratar su propia sexualidad cómo vivir con una motivación aclarada cómo aprender cómo entregarse como persona toda no solo partes y bueno eso es lo que está allí lamentablemente lo digo bueno conociendo muy bien el mundo de seminarios en todo el mundo porque viajé en todo el mundo visité tantísimos seminarios y casas religiosas de formación lamentablemente lo que Roma el Vaticano el Papa la congregación para el clero la congregación por la vida consagrada piden no no se actúa wow y bueno lo mismo más o menos con respecto a la bueno a la atención a los abusos sexuales a la prevención y a la formación a a este tema de la prevención en el 202 el número 202 de las líneas guías las directrices de la con razón por el clero con respecto a la formación sacerdotal del 2016 se lee que en primer lugar cito muchísima atención tanta atención tiene que ser aplicada a la selección de candidatos al sacerdocio y no debería entrar en seminario uno con problemas de pedofilia o de atracción sexual a menores en general eso es el primer paráfro del 202 de este documento segundo paráfro dice que las personas las personas heridas es decir víctimas de abuso que piden la entrada en seminario o se encuentran en seminario deberían estar acompañadas en una manera apropiada interesante ¿no? que hay gente dentro del seminario claramente sobre todo dentro de la vida religiosa femenina a mi parecer mucho más víctimas de abuso ¿qué significa? que naturalmente muchas de esas personas no se daban cuenta del abuso cometido prácticamente siempre en parroquia a veces también en familia y la pregunta es ¿qué podemos ofrecer como seminario como maestra de novicias para acompañar esta gente no el documento no dice que tienen que expulsarles sino ayudarles acompañarla claro tercer paráfro de este número es la pregunta de la formación a este tema de la protección y dice en todas maneras con lecciones programas cursos talleres y añadiría también ejercicios espirituales retiros etcétera los seminaristas los en formación tienen que bueno aprender sobre esto tienen que escuchar a víctimas tienen que leer los documentos eclesiales sobre este tema tienen que encontrar especialistas pedagógicos psicólogos sociólogos etcétera también padres espirituales que pueden hablar de las heridas espirituales del abuso espiritual y porque naturalmente es muy delicada esta temática en el acompañamiento espiritual como nosotros como ministros de la iglesia como ejercitamos nuestro rol y como podemos vivir nuestro poder bueno es nuestro en una manera humanamente espiritualmente sana respetando la persona diferente y dejando la libertad necesaria obviamente muchos de estos temas padre son temas digamos así transversales es decir que tienen que ir a través de todas las materias prácticamente que se aprenden en el seminario sin embargo si si usted si a usted le preguntaran algún además de hacer un tratamiento transversal hubiera un curso que habría que añadir o un grupo de cursos que habrían que añadir a la formación en el seminario ¿cuál sugeriría a usted? no no añadiría nada porque la gente está ya con muchísimas cosas y están ya afanados lo que añadiría es un acompañamiento personal en el cual los seminaristas y los formandos en los noviciados y casas de formación religiosa se sienten y pueden bueno pueden confiar en se sientan seguros y pueden confiar en las personas que acompañan eso falta claramente porque mucha gente que entra en seminario tiene una tarea un reto es ser ordenado y para llegar hasta el momento de la ordenación bueno hacen todo lo que quiere el señor rector que quiere la maestra de novicias para llegar a los votos ¿no? y no dicen nada de sus problemáticas de sus preguntas de sus bueno inquietudes y eso naturalmente impide que puedan sacar las cosas que podrían ser tratadas en durante el tiempo de la formación y no más bueno no más en una mera manera bueno así profunda después porque hay cinco hay ocho años hay diez años a veces hasta la ordenación o los votos perpetuos sería un tiempo muy muy precioso para trabajar internamente porque nosotros podemos aportar tantas lecciones tantas cosas conocitivas intelectuales no es lo que cambia a la persona lo que cambia a la persona es encontrarse en su realidad con una tranquilidad que es necesaria para una vida entregada religiosa y un ministerio eficaz si yo encuentro dentro de mí tensiones demasiado fuertes naturalmente estoy luchando dentro de mí y no puedo bueno empeñar esta energía al ministerio sacerdotal o vocacional o religioso por eso no es una cuestión de temas ya sabemos todos los temas lo que es necesario es encontrar sí confiarse a una persona de la cual no tengo miedo porque muchos seminaristas tienen esta ansiedad que no quieren ser dimitidos eso es el 11 el el comandamiento número 11 de seminaristas no ser dimitidos y lo mismo en la vida religiosa si eso es el comandamiento naturalmente sigo todo lo que este comandamiento implica y implica callarse y no es lo que deberíamos bueno tenemos aumentar la posibilidad de estar sinceros consigo mismo de confiar sus verdaderas preguntas sus verdaderas tensiones porque al final eso lo que he trabajado en este tiempo de formación naturalmente no queda que trabajar después de la ordenación y como vemos con mucha gente que deja sale del sacerdocio etc no ha trabajado bien en el tiempo de la formación le agradezco mucho padre por habernos dado este tiempo usted citó la pastore dabo bovis que significa os daré pastores la promesa de 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 dios y obviamente eso es lo que necesitamos necesitamos padres pastores que sean padres espirituales de los seminaristas pidámosle a dios que nos los conceda gracias por su trabajo y sepa que todos los radioescuchas y televidentes del programa rezan siempre por las intenciones de nuestros entrevistados así que cuente con esas oraciones muchísimas gracias gracias por habernos acompañado en esta edición de su programa cara a cara no lo olviden pueden enviarnos sus preguntas consultas propuestas de programas a nuestro correo electrónico cara a cara arroba ewtn punto com cara a cara arroba ewtn punto com lo dejo en compañía de la mejor programación católica recen por mí hasta la próxima de la o c de la c de la c de la